Un hombre se detiene a mitad de su camino, no sabemos a dónde va, tampoco conocemos sus orígenes, pero lo vemos mirar hacia atrás, a su pasado. Trata de entender sus deseos, pone en duda sus ideales y avanza con temor a encontrarse con su futuro, quizá desorientado, sin duda adolorido. A lo largo de su todavía breve historia, el cine ha encontrado a muchos de sus estetas más complejos en Italia. Sin embargo, pocos han cruzado los umbrales del culto a lo popular y viceversa como Bertolucci, que manufactura con habilidad de novelista personajes que transitan desde lo privado de su imaginario personal a la mirada universal sobre conflictos de proporciones épicas. Las obras de Bernardo Bertolucci viven suspendidas en la eternidad de los clásicos. No tienen tiempo, solo existen. Las contradicciones ideológicas de sus personajes permanecen como cuestionamientos de un cineasta que nos recuerda lo frágil que es la mente humana y que encuentra su válvula de escape en el pensamiento político y el sexo. ¿Qué somos? ¿En qué creemos? ¿Qué sentimos? Bertolucci es el narrador que se explora internamente al tiempo que dialoga con su espectador. Ve su propio reflejo en la mirada de sus personajes y luego nos extiende el espejo, incitándonos a hacer lo propio. Mientras los habitantes del cine de Bertolucci nos ven desde el drama que encarnan, nos invitan a mirarnos a nosotros mismos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¡Suscríbete al canal!